¡Suscríbete al canal! Equipación 3, sin embargo le digo a la primera por defecto Aparezco con el rifle de batalla Aquí es donde empezamos la partida Vamos a tomar aquí el Ghost Imagínate que podemos hacer con él Con mucho sentido una de las partidas que tenía por allí guardadas Y tenía 20 por subir Vamos a ver como nos fue en esta Ah, mi hermano Reize que está allí Es el que está allí a la derecha con el indicador de Raz Es mi hermano, estábamos jugando en ese momento en línea Por supuesto Y bueno, aquí ya vemos el primer enemigo Vamos a ver que podemos hacer con él Tiene desventaja porque tengo el vehículo Ahí me apoya Raz Lo baja a los dos Y... uff Seguramente es el que está allí Seleccionando, buscando el Ghost nuevamente a la partida Que tenga la mejor conexión, supongo que es así Bueno, este... Ah bueno muchachos, para aprovechar la interrupción El código de Halo Reach lo voy a estar sorteando, ok Ya indicaré como es la mecánica Como va a ser la mecánica de eso Próximamente, vale Ya hay unos que me lo han pedido por allí Fíjense, ya los tengo allí por... Dense por... Dense con cierta ventaja Ya que fueron de los primeros que lo pidieron Así que los tendré allí... Como con un comodín, ok Así que... Vamos a ver como vamos a hacer esa dinámica Que está pendiente, ok Código de Halo Reach Aunque no sé si les va a servir Como les dije No me ha funcionado para la región Debe ser porque estoy en Venezuela No sé si de los chicos de México Uff, aquí nos conseguimos dos Nos los llevamos a los... Bueno, me dieron 10 puntos nada por uno Supongo que al otro le quité el escudo Pero bueno, supongo que al otro de los de México Si le pueda servir ese código Entonces bueno, vamos a estar por allí colocándolo La persona que salga sorteada Se lo va a llevar Allí yo confirmo que lo puedan usar Si no, bueno Ustedes ya su código Ustedes ganarían el sorteo Entonces se lo pueden dar a un amigo Para Cross Life Se lo dejo con su criterio Mira, aquí tenemos dos personajes más Otro despachurramiento se le dice Este con la espada me ataca Me logra bajar un poco de energía del Ghost Pero... Sigo aquí Aunque me están siguiendo Uff, me bajan Me bajan ya de la... Me bajan de la nube Ah, con otro Ghost Vamos a ver que podemos hacer al respecto Ok, ya salgo de nuevo Con la pistolita La Magnum Granadita Nada Uff, aquí está el Ghost otra vez Vamos a ver que podemos hacer Granada Dispara Casi me mata Casi me mata Uy, ahí también me van a Razek Le hace un secuestro Y lo logro eliminar Nos ha dado una venganza de 15 puntos Ahí Felicitad a mi hermano Que vamos a agarrar aquí la moto A ver que hacemos por acá Por acá Bueno gamers Próximamente voy a estar jugando Gears of War Gears of War 3 Pero no tengo gameplays todavía Por allí Por subir Pero espero hacer Algunas buenas partidas Así que estaré conectado En Xbox Live Para que estén pendientes Por favor Y también Un Battlefield 3 Que es uno de los juegos Que también juego Que me gusta bastante Ok, una asistencia Por aquí Vamos con el rifle de batalla 32 balas en la recámara A ver, a ver La zona está limpia Cambiamos aquí Por un DMR Que está en el suelo Escucho disparos aquí a la derecha Hay muchos puntos rojos En el radar Uff Me topo aquí con este de frente Tenía la ventaja Me dan asistencia Me ponían allí mis compañeros Voy por acá arriba A ver qué hay Mi mano de red se subió Aquí a la derecha Supongo que es el de la izquierda Es un holograma Ay No sé qué pasó acá Creo que me confundí Pensé que era un holograma Y seguía el otro Y tenía los dos Así que Dos blancos al mismo tiempo Me confundí muchachos Bueno Seguimos con la partida Estamos ganando 220, 130 puntos Este era el equipo Nosotros Está muy bueno Y A ver, a ver Tiremos una granada allí de plasma Vamos a ver Hay varios allí Vamos a apoyar a Vamos a llevarnos a este Logro llevarme Me dan una Me dan una insignia de protector Pero me logro eliminar Aquí nos dan la ventaja El rifle Uff Se lo quito a mi hermano allí de frente Recarga esto Muerte por francotirador Aquí viene otra Vamos a ver Vamos a ver Que hago por aquí Uff Otra muerte por francotirador Excelente Bueno Esas muertes Estuvieron muy Muy buenas Generalmente no soy tan bueno Con el sniper En este partido Tuve suerte A veces Cuando tengo Multi Varios blancos Por disparar Tiendo a Dudar a cual Apuntar En ese momento Y generalmente Pierdo la ventaja De la distancia Pero la ventaja Del primer disparo Creo que No se si ahorita Me va a pasar algo Por el estilo Fíjense Aquí tengo dos blancos Cuando tengo dos blancos Ya uno de ellos Me estaba apuntando Y yo estaba buscando Al otro Y me logran bajar Sin ningún problema En Creo que ofre un Dos, tres disparos A la cabeza Una muerte segura Otro ghost A ver, a ver, a ver Dos granadas Lanzamoslo Logramos ver Si se lo traga Si lo trago completico A ver Yo se que está ahí Yo se que está allí Acá arriba Yo sigo al ghost Voy a ver Me ve Lo salto Para que no me Atropelle Que va Afiero hablar Vamos a hacer una retirada Una retirada táctica Como le dicen Ok, vamos a Ya recuperamos El escudo de energía Ok Eso nos logramos allí Ese ghost Sigue por allí Desechando Que trata de eliminar Ese ghost Vamos a ver Que podemos hacer al respecto Con su enemigo Me lanzo la plasma Salto Uy Me saldo a Reize Creo que fue Reize Que me saldo el asesinato Es que mi hermano Debes decir No, mi hermano Está volando Con lo que es Halo 4 Juega todo el tiempo Y De verdad que tiene Muy buen nivel allí No es porque sea mi hermano Pero si Si es muy bueno Juegar con él en equipo Ok Tenemos dos enemigos acá Vamos a chupar Para eliminar uno El otro agarra el ghost Ok Bajamos a uno Después de varios Multiplay disparos Logro bajarlo En el DMR Traten de dar headshots Obviamente Toda arma con headshot Hace mucho más Muchísimo más daño Es un comentario Algo obvio Pero La idea del DMR Y la ventaja que tiene Es que Uno disparo a la cabeza Y ya el escudo Se fue Si ya el enemigo Está tocado Mucho más Es para eliminarlo Muchísimo más rápido No como yo Que gato Hasta 10 12 balas Para poder Bajar un enemigo Que aquí Mis compañeros Me apoyan Me dan un golpe Por la espalda Que ya Ya la zona Está bastante Controlada Por mis compañeros Allí Me tomaron por la espalda Ok Vamos a ver 440 300 Aquí Tenemos el rocket launcher Vamos a ver Que hacemos con él Vamos a buscar a ese ghost Creo que lo eliminamos Ya está Debe estar en el mapa Por la izquierda Ahí lo escuchamos Granada A ver Ahí hay un enemigo Aquí dentro Ok Elimino uno Con el cohete Viene otro Estoy cargando Estoy cargando No tengo nada En la recamara Uff No, no tenía nada En el escudo No me dio chance De recargarlo Me quito el arma Vamos a buscarlo A ver Tengo que recuperar Esa arma Antes que la utilicen Que creo que ya la hicieron Vamos a ver Bueno muchachos Como les dije Si se han dado cuenta Generalmente En las partidas Tengo asistencia Muchísimas asistencia Más que muerte Siempre me pasa eso Más muerte que asistencia Y es por ese tema El tema de que El tema de los headshots Yo generalmente Disparo al cuerpo Y esos disparos Obviamente bajan Aunque aquí casualmente Hago uno de un tiro A la cabeza Me dan venganza También Por ese tema Pero Ok aquí tenemos Los falle todos Bueno Excelente Vamos a ver si recuperamos Allí Ahora tenemos Este es un lanzamina Prácticamente Y cuando disparen Lanzamina Notarán que le aparece Un radar O un visor En el arma Ese visor Te dice La proximidad Que tiene El enemigo De esa mina Y cuando Esté obviamente Sobre el punto Central De ese visor Solo tienes que hacer Click Así como Dice ahorita Y esta Es una Prácticamente Un Un asesinato De inmediato Sí Instantáneo Quise decir Lo que les decía Muchachos Tengo muchas asistencias Porque Generalmente Disparos al cuerpo Y entonces Lo que hago es De habilitar Siempre A los A los El enemigo Y no No los termino De bajar yo Si bien Con el compañero Aunque vuelvo a hacer Un tiro de cabeza Contradiciendo Lo que estoy diciendo Pero es así Es como les digo Bueno muchachos Hemos ganado La partida se dio Muy muy rápido Pensé que Iba ganar un poco más 600 puntos señores Muchachos La partida ha sido nuestra Espero que la hayan disfrutado Que de última Increíblemente Aunque la partida De verdad que fue muy buena El equipo estaba muy Muy compenetrado allí Muy concentrado en la partida Y bueno como nada Como siempre Espero que les haya gustado El gameplay Que estén bien Que sigan bien Nos vemos en una próxima Oportunidad muchachos Bye